...información que nos presentas desde el Cairo, muchísimas gracias. Estamos recibiendo información actualizada. El presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, ha firmado la renuncia en este país. Veamos las imágenes que se transmiten, asegurando pues que se firma hoy el plan para dejar el poder. Parte de la información sostiene que el enviado especial de la ONU para Yemen, Yanal Benomar, dijo en Sanaa que el presidente Yemení firmaría en Riyadh la iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo para el traspaso del poder. Vemos justamente imágenes de esta firma, la información de última hora, luego de meses de protestas antigubernamentales que se llevaban a cabo en este país de África. Vemos parte de la firma, la rúbrica, el documento del presidente Ali Abdullah Saleh, luego de, como decimos, grandes manifestaciones en este país y la salida que se había negociado desde un principio, una iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo para hacer el traspaso del poder de una manera pacífica, incluso cuando la oposición ha reiterado en numerosas ocasiones que el presidente, que con más, muchísimo tiempo en el poder, alrededor de 30 años en el poder, pues ahora firma esta renuncia a información de última hora presentadas en imágenes desde Riyadh, desde el país africano de Yemen. A lo largo del día se espere, lleguen, por supuesto, más información sobre esta importante noticia que se presenta en última hora. Ali Abdullah Saleh, repetimos, firma la renuncia en Arabia Saudita. Vamos a seguir con más información.